¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Encuentran ustedes! Ey, chico! ¡¡ shedding! ¡¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salvamos niños! ¡Salvamos niños! ¡Salvamos niños! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete! 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 ¡Chiquito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué rico, ¿eh? ¡Qué rico, señores, fíjense! ¡Hala, bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Déjanos quemer mi amor A ver ustedes les rayamos ¡Gracias! ¡Oh, cuáles van es nosotros! ¡而én mirando! ¡Gracias! 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 ¡Tiro! ¡Tirae atrás! ¡Tiroe atrás! ¡Gracias! 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 ¡Dira a tu papá, ! ¡Dira a tu papá! ¡O черángel! ¡Gracias! ... ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡No te veré! ¡No te veré! ¡Gracias! ¡Pobre curo! ¡Pobre curo! ¡Pobre curo! ¡Hala! ¡Fuera, vis, pobre! Aumento... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué bien duele? ¿Qué bien duele? ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Vimos! Muy cariño ¡Lavie! ¡Gracias! 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 ¡Júna más! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por tu culpa me va a pegar mi mujer ahora! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajú, compiú! ¡Fa tu libro! ¡Ajú, compiú! ¡Oye, falta el discípulo! ¡Fa, Jerozín! ¡Fa, Jerozín! ¡Fa, Jerozín! ¡Value campeón! ¡Ajú, compiú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por Torte! ¡Gracias virales,��릴게요! ¡Suscríbete,pm� sieht! ¡Suscríbete,pm physique! ¡Despierta,mijajo, te espierta! ¡Le esperen! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalos! 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 ¡Mátalos!